Yo quisiera un poco notar, aprovechando el espacio que me toca, dentro de este foro ayer vimos Información para Todos y vimos, el colega Ben Parker nos habló de algunas opciones de cómo abrirnos, de cómo tratar de llegar y cómo buscar nosotros como profesionales espacios donde podamos ayudar a difundir mejor este conocimiento. Esta sesión está dedicada a los retos del profesional. Yo creo que nosotros tenemos un inventario de retos importantes que tendremos que seguir enfrentando en estos encuentros y en muchos otros donde efectivamente, sobre todo, buscando espacios para relacionarnos, buscando espacios para entre nosotros mismos hacer proyectos que nos permitan trabajar juntos en pos de soluciones a problemas comunes, desde diferentes ópticas con diferentes niveles de experiencia. Así que realmente yo aplaudo esta discusión que se ha iniciado y les pediría seguir, mientras más podamos discutir, mientras más podamos debatir estos temas tan actuales, más podemos acercarnos a soluciones que vayan en pos de una mejor postura nuestra en los servicios de información, en esas cosas que Jordan nos decía en su conferencia, cómo vernos nosotros con relación a un determinado domino, a un determinado ambiente, cómo interpretar estas cosas. Así que, de nuevo María José, mi agradecimiento en nombre de todos. Ha sido una excelente oportunidad para abrir un tema que ha estado un poco olvidado. En una época determinada, los servicios un poco se impusieron y un poco realmente todos nosotros miramos hacia los servicios olvidándonos de todos estos aspectos que por suerte están ganando espacio fuerte y que tendremos nosotros que seguir profundizando con estas nuevas concepciones que son, como tú decías, nuevas y no tan nuevas. Pero que efectivamente son nuevas formas de hacer, son nuevos enfrentamientos, son realmente aspectos que tendremos nosotros que ir incorporando paulatinamente dentro de nuestras limitaciones, pero sin el fatalismo, ya que estamos hablando del profesional, sin fatalismo. Demostrando que sí somos capaces de hacer cosas, de que sí somos capaces de enfrentar estos retos. Gracias de nuevo. Y ahora, de acuerdo con lo que tenemos previsto, vamos a tener un panel. Así que yo invito a los que están acá, los que asuman este pedazo. Les vamos a dejar aquí todo el foro para que Ailín, José Antonio Frías, Desnada, Mayra Mena, Zoya Rivera, pasen al frente, por favor, y les damos el espacio. Gracias. 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 Gracias.